1, 2, 3, vamos ¿Qué me da? Si te doy un beso, piquito ¿Qué me da? Si te doy dos besos, qué rico 1, 2, 3, vamos Y si el pueblo quiere fiesta, yo se la voy a dar Se la voy a dar, da, da, da Si la gente pide fiesta, si el pueblo pide fiesta Se la voy a dar, da, da, da ¿Tú tienes eso? Yo tengo esto Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso Tú tienes eso, yo tengo esto Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom El pom pom Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom 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 Hoy es día de Playa Benji